Señor, se detuvo la posible publicación de un listado de deudores de predial para atacar lo que el municipio le ha llamado la cartera vencida. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? Bueno, hay un acuerdo de reserva que genera el Instituto Chihuahuense de la Transparencia a partir de la Ley de Datos Personales, que lo que busca es, por seguridad, únicamente por seguridad, no dar a conocer datos personales de los ciudadanos, por las razones que ya se han dado en los términos de inseguridad que han sufrido el país. Hay otros elementos que también tenemos que considerar que tienen que ver con el cruce que hay con el registro público de la propiedad, Catastro, el registro público agrario y otros registros que tienen que ver, primero, desde homonimias, o sea, que aparezcan nombres similares, dos, que haya propiedades que por alguna razón no han acabado de regularizarse porque son intestados, porque no se acabó de escriturar, muchas cosas que dificultan mucho que la información que se publique pueda parecer totalmente fidedigna. Entonces, lo que se ha buscado, ante todo, es sí pedir que la población cumpla con sus obligaciones y se ha buscado algún mecanismo que pudiese resultar en donde, a través de la página de transparencia, se pueda poner el nombre de la persona y el año que debe, pero con estas limitaciones que puede tener de que aparezcan nombres duplicados o que sean propiedades que ya fueron regularizadas, pero que no han sido debidamente registradas del todo en alguno de los registros. Y la otra es que también los buros de crédito están jalando esta información y tenemos que tener mucho cuidado para evitar ese daño al ciudadano. De tal manera que esto se le ha explicado a los señores regidores y seguramente en la próxima reunión que tengan, analizarán esto y buscarán si este es el mejor mecanismo para que la gente cumpla con el pago del predial, que es el recurso básico que tiene el municipio, o buscar algún otro término o algún otro instrumento de apremio para fomentar el pago y el cumplimiento del pago del predial a la ciudadanía. Más que el pago del predial, doctor, ¿cómo sería técnicamente entonces la posible recuperación de esos pagos de cartera vencida? Bueno, la idea es que efectivamente el padrón esté debidamente depurado, de que esté claro que el deudor sea exactamente el deudor, y hacerle el requerimiento correspondiente que los hay de manera directa para que cumpla con el compromiso. Que no sea público. Así es. Bien, gracias.